Hola, buenas, buenas ya me conocéis, soy Pepe Checa, vocalista y profesorista de voz de calle y hoy vengo con una cosita un poquito más tranquila, improvisada, como siempre, improvisación pura y dura que es como me gusta a mí y como espero que os guste a vosotros. ¡Vamos por allá! Lelelelele, ay, ay, lelelelele, sé que cuando la noche esas oscuras se valdían y no respiran sé que no, porque no consigo y mi corazón se me está parando porque por tu amor yo doy toda mi alma y la luna es testigo de lo que estoy diciendo de que lo que quiero solo hablo cuando soy sincero nada mal porque todavía fría fría solo como puede ser solo como el hielo solo como el hielo y vuelvo a mirarte ya lo son ya lo son sé que estás durmiendo pero yo al oído te repito por favor no te despiertes sigue durmiendo yo lo suplico porque verte es para mí es para mí un alivio que se rompe mi alma cuando yo estoy solo solo conmigo yo solo con mi pensamiento te repito mi día que te quiero solo yo sé que esto que es verdadero ay, porque te quiero. Ay, porque te quiero. Ay, que bonito es quererte como yo te quiero. Qué bonito es querer llamarse cuando es verdadero. Y te repito yo a ti mi vida cuando duerme. Sueña con tus ilusiones mi alma, ay, como tú sientes. Que la luna brille esta noche y más que cualquier noche. Porque sabe que lo que yo estoy diciendo no es ningún reproche.